El niño que asesinaron el día 29 de abril a las 10 y media de la noche, víctima de un asalto, digo asalto entre comillas porque no le quitaron más que una mochila con un plástico donde yo le daba de comer a mi hijo, él venía de trabajar en ese momento y lo detuvieron tres tipos aquí a media cuadra y yo la verdad aparte de estar muy triste por la pérdida de mi hijo estoy enojada más que nada porque pues hasta ahorita, digo ya son 15 días, más de 15 días y aún la ley o la justicia no saben nada, ellos tienen en su poder un carro donde al parecer se transportaban los delincuentes y no saben nada. Y la verdad hay cámaras desde la calle Guillermo Prieto hasta aquí, hasta esquina Emiliano Zapata con Rosas Moreno y tenemos aquí en la parte de arriba que es una cámara instalada del gobierno. Yo lo que entiendo desde esta cámara puede captar de esquina a esquina porque tiene un zoom. como ustedes se darán cuenta en la parte de aquí está instalada otra cámara, así que también pudo captar muy bien. Aquí les muestro que en este lugar también se encuentran cámaras. ¿Cuántas cámaras están instaladas? Quiero recalcar que en el rato que tenemos aquí o en el tiempo que tenemos aquí durante la entrevista, en ningún momento hemos visto que pase una unidad de policía. Quiero decir, si, 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 si